Daniel López Juárez, portero y segundo capitán del Manzanares Fútbol Sala Quesos el Hidalgo, ha renovado este miércoles en las instalaciones de su patrocinador oficial su contrato con el club hasta mediados de 2026. El guardameta de 31 años ha sido uno de los héroes del playoff de ascenso a primera división y al llegar finalmente a un acuerdo con la Junta Directiva seguirá ligado al conjunto azulón durante las próximas cinco campañas. Y creo que esta temporada yo tenía que tomar una decisión y apostar definitivamente por el Fútbol Sala o no. Y creo que para que yo pudiera apostar por el Fútbol Sala tenía que tener algo bueno, tenía que tener una estabilidad, tenía que tener un contrato largo y así se lo dice a ver a Manolo. Y Manolo desde el primer momento quiso que yo continúe aquí y pues eso ha facilitado que yo pueda tener esa estabilidad y que haya tenido muy fácil la decisión. Desde el mayor de los patrocinadores del club, la empresa Quesos El Hidalgo desean muchos éxitos al guardameta madrileño en esta nueva etapa en el club. La vez que estás tu casa nosotros siempre estamos haciendo todo lo que está de nuestra mano y vamos a hacer este año este esfuerzo especial que vale la pena y esperemos que podamos seguir más años estando, bueno, más años siempre vamos a estar, pero más años también en primera división, consiguiendo poder tener un equipo como este en Manzanares. Dani Juárez llegó a Manzanares en la temporada 2015-2016 procedente de Ciudad de Alcorcón. Es el segundo capitán del equipo manchego con el que suma 150 partidos oficiales. En su palmarés figuran dos títulos de Liga, Segunda División B y Segunda División, dos Copas de Castilla-La Mancha, un ascenso a Segunda División y el recientemente logrado a la mejor liga del mundo. En la rueda de prensa han estado presentes además del recién renovado jugador y el representante de la empresa Quesos El Hidalgo, Manuel del Salto, presidente del club Manzanares Fútbol Sala.